Vida, Mater Misericordie, Vida Dulce, Espes Nostra Salve. A Te clamamos en su léspilieve, A Te suspiramos en su léspilieve, Y la lágrima en un valle, En el caerlo, Toda Capa Nostra, Y los Tuos, Misericordie, Sobulos, Adnos Converde. Misericordie, Vida Dulce, Espes Nostra Salve, O Clede, O Via, O Bultis, Vida María, Amén. Amén.